En este video vamos a ver cómo insertar una referencia aquí directamente. Entonces, tengo aquí ya la referencia que previamente se descargó desde YouTube. Si le damos botón derecho en propiedades, detalles, me dice cuánto mide el archivo, 1280 por 720. Esto puede ser potencialmente muy pesado. Y hay ciertas partes que no requiero... Por ejemplo, tal vez cuando viene caminando, no me serviría como mucho esa información. También, en vez de darle doble clic, es recomendable que lo abran con QuickTimePlayer, porque desde aquí pueden usar las flechas del teclado para moverlo. Y tenemos que determinar dónde va a ser el inicio de ese video. De aquí en visualización, puedo bajarlo a la mitad, puedo darle un clic donde están los ceros, ponerle el número de fotograma. Y esa es la ventaja de usar QuickTime. Yo puedo mover con la flechita, esta de aquí, o las del teclado. Puedo determinar dónde quiero que empiece esa animación. Para este ejercicio deberíamos de empezar de que la persona está parada, luego se agacha y desde ahí carga, jala o empuja. Entonces, tenemos aquí 272 fotogramas. Si tuviéramos el QuickTime Pro, presionamos IO y podemos borrar lo que está antes y lo que está después. Pero si no lo tenemos, ¿qué podemos hacer? Abrimos este programa que es Premiere. De aquí le pondríamos, bueno, salieron varias ventanas, le puse simplemente aceptar. Voy a cerrarlo para que vean si no han usado ese programa. ¿Cómo se hace eso? Mientras, en lo que vuelve a abrirse, voy a cargar el personaje y vamos a hacer algunas cosas. Ok, vamos a dar doble clic. Veamos si no se tarda. Hay otro programa muy bueno que es After Effects. No les recomiendo que usen After Effects para editar video, porque cuando exportan de aquí genera archivos que pueden pesar varios gigas. Y son archivos de video que tienen unos cuantos minutos. Entonces, puse de preferencia Adobe Premiere. Bien, este es el programa. Me va a preguntar varias cosas, entre ellas algunas de las características del archivo que quiero empezar a trabajar, como esta ventana de inicio. Voy a crear un nuevo proyecto. Aquí le podemos poner referencia. Puede ser cargar. En este caso sería jalar. Dejamos todo lo demás como está. Premiere lo va a meter automáticamente en documentos. Adobe Premiere Pro. Una carpeta que es la 10.0. Ok. Lo vamos a dejar ahí. Y va a abrir otra ventana. Y en la otra ventana me aparecen estas cuatro secciones. Aquí originalmente lo que querría es, puedo hacer dos cosas. Darle doble clic aquí donde dice, está esta parte que dice importar media. Doble clic o control y. Eso es importar. Me voy al escritorio. Escojo el archivo y le ponemos aceptar. Y aquí lo va a cargar. Cuando hace eso, el programa va a generar algo que se llama una secuencia. Y solamente con que arrastre eso para acá lo va a generar. Entonces lo jalamos aquí. Y ya genero la secuencia. Ok. En la secuencia. Tengo el audio y el video. No quiero el audio porque va a hacer que pese más. Entonces. Le doy botón derecho. Y le pongo. Un link. O desvincular si estuviera en español. Entonces ya puedo darle un clic al audio. Y lo puedo borrar con su print en el teclado. Siguiente. Voy a editar esto. Desde aquí. Presiono la tecla C. Que es el cútero. Es esta navaja de aquí. Y le voy a dar un clic sobre la línea. Ahora muevo este cabezal de color azul. A esta parte donde. Deja de jalar. Por aquí. Podría ser. Presiono la V. O le doy clic a este. El puntero de color negro. Tomo este pedazo. Y con su print lo borro. Tomo el otro pedazo. Que no quiero. Y lo borro. Este lo voy a calar. Hasta que llegue al otro lado. Y este también. Entonces ya tengo solamente. El pedazo que quiero. Y que está editado aquí. Ahora. Para sacarlo de aquí. Le vamos a dar aquí. En File. Export Media. O Control M. De aquí va a aparecer otra ventana. Y me va a preguntar. ¿Quiere Xavi? Sabemos que AVI. No nos funciona muy bien. Le vamos a poner QuickTime. AVI pesa más. Y no tiene tan buena calidad. QuickTime SIM. Aquí en el codec. Sabemos que usamos el H. 264. Y podemos dejarle ese tamaño. 720 por 480. Y no el de 1280 por 720. Es el doble de esto. Entonces le damos un clic aquí. Para ver dónde lo va a guardar. Normalmente es en la misma carpeta. Que estamos editando. Por cuestiones prácticas. Lo podemos dejar aquí. Referencia. Y le ponemos guardar. Y le ponemos aquí export. Hay otra cosa útil que puedo hacerle a esto. Que es agregarle aquí un efecto. Me fui a la pestaña de efectos. Se llama. En la parte de efectos de video. Nos vamos abajo. Abrimos la parte que dice video. Hay una que dice aquí. Timecode. Esto lo voy a soltar encima. De esto. Y ya lo puso aquí. En este caso puede ser que me estorbe. El código de video. Para ver los pies. Si le damos. Doble clic a esto. Abre esta ventana. Esta pestaña que se llama. Controles de efecto. Lo primero que me pregunta. Es la posición. ¿Dónde lo quieres poner? Normalmente lo podría poner por aquí. Segundo. Puede ser que el tamaño esté bien. Lo quiera más grande. Lo quiera más chico. Para mí está bien. Creo que puse dos. Efectos de video. ¿Cómo me doy cuenta? Aquí está. Timecode. Le damos un clic. Y lo vamos a borrar con su print. Entonces ya me dejó solamente uno. Es que di doble clic. Sin querer. Luego formato. Normalmente quiero el de los frames. Solamente. Entonces aquí empezaría con el frame. Pero como lo corté. Pues toma la. Está considerando lo que tenía antes. Entonces. Le voy a poner aquí. Que sea solamente del clip. Y no del medio. Todo lo que había importado al inicio. Entonces. Este es lo que necesito. Cero. Y hacia esta parte. ¿Ok? Puedo dejarlo aquí. Y puedo darle simplemente exportar. O control M. Como hice hace rato. Y reemplazar el que ya tenía. Le vamos a poner aquí. Que lo ponga en el. Escritorio. Guardar. Si lo quiero reemplazar. Y puede ser que en este caso. A pesar de que borré el audio. Yo no quiero que exporte audio. Le pongo otra vez export. Me pregunta si lo quiero reemplazar. Y le voy a decir que sí. Ok. Entonces ya cerramos esto. Le voy a decir que sí. Quiero grabar. Los cambios al proyecto. Por si tengo que modificar algo. Posteriormente. Ahora. Aquí en Maya. Hay varias cosas. Que deberíamos de hacer. Antes de abrir a Goon. Si le damos doble clic a Goon. Nos va a mostrar una carpeta. Donde dice. Léeme. Que normalmente casi nadie lee. Y entonces aquí me dice. Que tengo que instalar dos cosas. Esto que está aquí. Las preferencias. Que son los archivos de Goon. Y el shell. Entonces. Como no hacemos eso. Bueno. Pues eso es lo que nos va a generar un problema. Y normalmente nos dice. Por favor asegúrate. Que estás escogiendo el folder adecuado. ¿Cómo sé cuál es el folder adecuado? Pues aquí me dice. Documentos. Lo voy a abrir en. Este lado. Entonces lo vamos a poner aquí. Lean siempre que vengan archivos que dicen. Léame. Pues para eso los pusieron. Para que los lean. Si no. Al rato nos aparecen un montón de problemas. Y no sabemos por qué. Entonces aquí nos vamos a documentos. Maya. Maya. Aquí. ¿Cuál nos dice qué es? Documentos. Maya. Scripts. Entonces adentro de scripts. Debería de poner este de aquí. Tal vez ya tenga más scripts. No importa. Pongo este que está ahí. Luego. Aquí me dice. El de los. Las preferencias. ¿No? Que lo ponga. Igual en documentos. Adentro de Maya. Puede ser que tenga más versiones de Maya. En este caso. Tengo solamente una. Que es la 2016. Aquí tengo preferencias. Entonces. Voy a tomar. Estas. Por ejemplo. Donde dice. Shells. Pues voy a. Abrir este. Y voy a poner. Este aquí adentro. Luego. El que dice. One files. Está dentro de preferencias también. Bien. Entonces lo pondría. También en las preferencias. Puedo poner todo esto de aquí. Y ya está. Es decir. En este caso. Yo lo puse en un lugar donde no iban. Por eso no hay nada de scripts aquí. Tiene que ser en la versión. Esta de acá. 2016. Y después. Pues ya abrir el personaje. Ok. Cierro este de acá. Cierro este de aquí. Y voy a abrir ahora. Agun. Estamos aquí en Maya. Lo ideal sería. Cerrar esto. Para que lea. Los archivos que puse en las carpetas. Vamos a cerrarlo. Ok. Bien. Ya reinicié el programa. Entonces nos damos aquí en open. Y vamos a cargar a Agun. Open sin. Recuerden que esto lo deberían de tener dentro de los documentos. Adentro de Maya. Pero bueno. Lo voy a abrir desde aquí. Open. Y aquí me marca algunos errores. Le vamos a poner ok. Ok. Me faltaron tal vez algunas cosas de cargar. Pero aquí vemos que aparece ya la ventana de Gun Rig. Porque puse las cosas en el lugar donde iba. Si abrimos aquí el channel box. Entonces no veo el proxy. Porque estaba oculto aquí. Los controles están aquí. Ok. Todo está bien. Aparentemente. Vamos a hacer ahora la caja. Recordemos que. Nos damos en Polygon. Le damos clic aquí. Y si aprieto W. Y ya genera algo aquí. Es que la caja ya está creada. La voy a mover. La voy a rotar. Presione la tecla E. Y la vamos a rotar aquí. Normalmente 90 grados. Ya está. Y si nos vamos aquí en el Input. Voy a abrir esta ventana. Aquí le podemos poner 720. Tabulador por 480. Vemos el tamaño de esto. Y está demasiado grande. Podríamos escalarlo. Eso lo podría hacer más chico. Pero el problema es que. Va a estar aquí con la memoria. Porque. Aunque yo escale esto. Pues va a seguir pesando. 720 por 480 el video. Que voy a poner aquí. Podemos quitarle aquí los segmentos. Tabulador. Uno y uno. Dejarle solamente esto. Si nos vamos a las vistas. Recuerden. Layouts. Dos paneles lado a lado. Este de acá lo vamos a ver en Front. Autográfico. Le quitamos las. La parte del grid. Aquí tenemos el video a un lado. Ok. En el otro podemos dejarlo. Si queremos de lado. Ahora le vamos a poner el video. Nos vamos a material. Asignar un material favorito. Le podemos poner Lambert. Y normalmente abre aquí el editor de atributos. Es este de aquí. Y nos lleva a la parte de Lambert. Entonces en color. En estos cuadritos. Le vamos a dar un clic. Y vamos a crear un render. Un nodo de render para el material. En este caso. Le podemos poner movie. Y aquí nos envía directamente. Para escoger lo que será el movie. Le damos un clic a la carpeta. Nos vamos al escritorio. Y este es mi video. Le ponemos open. Y si apretamos el número 6. Deberíamos de observar aquí el video. Como en este caso. Si quiero hacer alguna modificación. Me voy a la pestaña. Le doy clic en esta flecha de color negro. Y voy a activar el cuadro. Que dice usar como imagen de referencia. Aquí el problema que tenemos es la memoria. Entonces. Tengo que estar actualizando esto. Para poder ver. La secuencia. Solamente me va a dejar una más. Pero una siguiente no. Hay que estar modificando esto. Puede ser práctico que lo hagamos de esta manera. Tenemos buena memoria. Y le bajamos el tamaño a esto desde Premiere. Puede ser práctico usarlo. Para tenerlo como referencia aquí a un lado. Voy a presionar la barra espaciadora. Y lo primero que querríamos generar aquí. Pues son las poses. Entonces. Selecciono mi video. Le doy un clic aquí. Le doy usar imagen secuencia. Y me deja esta parte que tenía. Entonces podría rotar. Si es necesario. Todo el personaje. Presione la tecla E. Y hacer como la parte de las poses que necesito. Presiono W. Voy a mover esto. Voy a verificar que mis settings estén bien. Le damos un clic aquí. Cambiamos esto a tiempo real. Eso ya lo sabíamos de antes. Auto y auto. Aquí en settings. 24. Salvar. Se cierra la ventana. Y entonces muevo la cadera. Porque veo que las rodillas están dobladas. Puedo incluso tomar una parte del pie. Esta de acá. Y rotarlo ligeramente hacia afuera. Ok. Voy a hacer otra pose más. Como. No sé. Vamos a irnos a la parte 10. Una cosa importante. Poner los controles. ¿Se acuerdan de esto? Que nos llevamos aquí al. Channel. Y ocultamos este de aquí. Y aquí en Gun Rig. Le vamos a poner. Estoy presionando shift. No quiero animar el círculo de color naranja. Me voy aquí en crear. Set. Quick Selection Set. Aquí le ponemos todo. Con un nombre. Agregar al shell. Y ya está aquí. De tal manera que cuando haga un cambio. Le doy un clic aquí. Presiono la tecla S. Y dejo una marca en todo esto. Me regreso al 1. Presiono la tecla S. Y ya tengo esta pose aquí. No voy a mover las manos. Me voy al fotograma 10. Selecciono el video. Me voy al editor de atributos. Lambert. Clic aquí. Desactivo este. Lo vuelvo a activar. Y ya tengo esta pose de aquí. Entonces voy a. A tratar de igualar esta pose. Me voy al channel. Dejo activo este. Y aquí estaría bien ponerle una R. Para no tocar nada del personaje. Entonces. Muevo la cadera. Un poco más. Hacia atrás. Recuerde que cuando nos agachamos. Movemos la cadera hacia atrás. Presiono la tecla E. Estaría rotando. Estos tres controles de aquí son muy importantes. Se apretan la tecla Q. Y apretan Shift. Solamente tienen acceso a seleccionar. No van a mover ni a rotar nada. Q. Es este icono de acá. Entonces aquí puedo crear mi siguiente. Quick Selection Set. Que este lo vamos a usar mucho. Este es la espalda. Y le damos a To Shell. De tal manera que puedo acceder a este más rápidamente. Y rotamos estos al mismo tiempo. Puedo rotar también la cadera. Dado que al agacharnos. No solo movemos la cadera. También la estamos rotando. Entonces aquí tendríamos estos movimientos. Cuando muevan el pie. El pie no tiene que moverse. Si yo quiero que el pie permanezca en esa posición. Pero aquí veo que ya se está levantando. Entonces presiono W. Tomo el pie. Y hago esta pose donde el pie está arriba. ¿Cierto? Y está hacia un lado. Entonces aquí el programa. Ah. Otra cosa muy importante es. Esto debe de estar siempre activo. A varios nos pasó esto. Acaba de pasar a mí. Entonces eso quiere decir que es muy común que nos ocurra a cada rato. Que nos olvide activar este. Y entonces no dejamos una marca en lo que estamos haciendo. Y puede ser que aquí en este fotograma el pie todavía está en el piso. ¿Qué puedo hacer? Darle botón derecho. Copy. Botón derecho. Paste. Normalmente yo dejo abierta esta ventana y la uso como referencia. Para saber dónde estaban las cosas y dónde van a estar después. ¿Ok? Entonces el pie no se mueve del 1 al 7. Pero del 7 al 10 se empieza a mover. ¿Ok? Y puede ser que ya caiga en esta posición. También se va a ir moviendo la cadera. Bueno, voy a detener aquí el video. Voy a detener aquí el video. Voy a detener aquí el video. Y yo. Y yo. Y yo. Gracias.